Bueno, la historia que vamos a presentarle ahora es de Benito Chávez, él es el protagonista de este caso. Él tenía un negocio honesto, una familia y se dedicaba a trabajar todos los días como lo hacen la mayoría de las personas en este país. Y sin embargo, una llamada anónima a la policía constituyó para él el fin de su vida como la había vivido hasta entonces. Pero vea usted los detalles de esta historia. Un negocio que tenía 40 años funcionando con la renta de aparatos para localizar tesoros se acabó. ¿Y sabe usted por qué? Una llamada anónima hecha al ejército, que resultó ser falsa, prácticamente provocó el fin de este establecimiento que ahora está completamente vacío. El juez finalmente absolvió al propietario del negocio, pero año y medio después de que fue detenido y acusado de tener explosivos en su casa. Sí, mire, nosotros estábamos, eran como las nueve y media de la noche, yo estaba arriba, porque escribo unos libros, ¿verdad? Libros y estaba yo haciendo la última revisión del último libro que íbamos a publicar para llevar el día siguiente a la editorial. Mi hijo estaba en su cuarto, mi hija estaba en su cuarto también. Cuando tocaron el timbre y oí unas patadas fuertísimas en la puerta y oí unos gritos, abro la puerta y la derribamos, abro la puerta y la derribamos, bajé corriendo y pues había muchos militares, eran como 30 militares aquí atravesaron la troca, con todos cubiertos de la cara. Pues ya dijo, deme las llaves, les abrí la puerta y me pidieron las llaves, nos estuvieron detenidos aquí adentro en la cochera. Nos llevaron a la procuraduría diciendo que habían recibido una llamada anónima, que había hombres y mujeres aquí en la calle, aquí en Javier Mina, con armas de alto alcance y también bombas o explosivos en las manos, cosa que no era real. Realmente nos tuvieron detenidos, tuvimos un año, casi un año y cuatro meses, ayer nos mandaron a la penal, nos cargaron al juez más estricto, al federal, y él vio que somos inocentes. Después apeló al Ministerio Público y vieron que en realidad mandan todos los archivos a los magistrados y los revisaron detalladamente y vieron que somos inocentes. Y ahí tengo los documentos que nos dieron que salimos absueltos completamente, nos dejaron libres después de un año, cerca de un año y cuatro meses. No sé quiénes serían, pero limpiaron la casa completamente, quitaron esta puerta, esta otra y la recargaron aquí, estuvo como más de 10 o 15 días, me dicen los vecinos, y como si fuera un lote baldío, traba la gente y salía, y pues no, no, no había quien... Limpiaron la casa completamente. Mire, por ejemplo, aquí rompieron el piso, yo no sé qué es lo que buscaban, y al fondo también rompieron el piso, como que anduvieron buscando, pero yo nunca supe qué es lo que buscaban, porque nunca me dijeron, nomás dijeron que habían recibido una llamada anónima. Pero eso fue cuando usted no estaba, cuando usted estaba preso. Sí, exactamente, es cuando vinieron, y dicen que quitaron la puerta, y después hicieron lo que quisieron, ¿verdad? Y rompieron, yo digo, aquí el piso y también el fondo. ¿Y la vida cambió desde entonces? Sí, definitivamente, no, si yo sentía y morirme, es algo espantoso, terrible estar ahí detenido. Mucho, psicológicamente, en todas las formas, o sea, me afectó. Mi hijo también se asustó tremendamente, mi hija también, están, pues todo, o sea, pues prácticamente se acabó el hogar aquí. Pues que destruyeron mi hogar prácticamente, el negocio se acabó, se llevaron todas las documentaciones, no sé quiénes serían, detectores y documentación del negocio, se llevaron las actas de nacimiento, se llevaron las pasaportes, las visas vigentes, todo de toda la familia. No dejaron absolutamente nada, ni un rastro de cómo podamos movernos de aquí. Ya digo, hasta mi hijo tenía su licencia de conducir, también se le llevaron todo, 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 o sea, seguro, o sea, todo se llevaron. Pues ahí está, ¿quién le pagará los daños? Fíjese usted, el artículo 21, fracción 1 del apartado B de nuestra Constitución mexicana, establece muy claro que entre los derechos de toda persona imputada, pues se encuentra el que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez de la causa. Este es solo uno de los muchos que con frecuencia, o sea, casos que llegan aquí a este espacio y que demuestran que en la realidad el sistema de justicia de nuestro país funciona justamente al revés. Aquí se es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, y ahí está, y en el Inter, pues la vida de las personas pueden destruirse así impunemente sin que nadie pague daños y perjuicios. Ahí está la historia. Bueno, pero vamos a pasar a otra cosa. Eso a propósito de mañana. Mañana, bueno, ante la problemática de las mujeres, tapatías, hay un contexto, pues, de violencia, de menosprecio social. El Ayuntamiento de Guadalajara está desarrollando una serie de programas en el que el gobierno municipal acude a distintas colonias para acercar a las mujeres los servicios que brindan todas sus dependencias. Por eso, el día de mañana vamos a tener aquí en el estudio a la Secretaria de Desarrollo Social de este municipio, a Claudia Delgadillo González, con quien vamos a hablar acerca de este tema. Mientras, llámenos a 3636-1444-3656-3444. Exija, denuncie, está en su derecho.